Alitza, al estilo de los Simpsons Perdón, ah si Estas son las claves que necesita el Madrid Para poder ganar Actualmente el Madrid necesita un 9 No puede estar teniendo Un futuro, una promesa A futuro, realmente el Madrid Tiene que comprar jugadores hechos, de hecho Esa siempre ha sido la filosofía del Madrid, muy poco Usa la cantera, realmente es difícil Que el Madrid esté utilizando la cantera Se ha visto durante muchos años Y la mayoría de los jugadores Los compra y ha hecho Vinicius Junior es un joven talento, verdad Pero que todos dicen que se ve como un Neymar en su origen Yo no lo veo así, yo lo veo más como Robinho No es un jugador Que vaya a aportarte 50 goles En una temporada Más bien me recuerda a Cristiano Ronaldo en su época del Manchester Que lo único que hacía era montarse en una bicicleta Y cualquiera se la quitaba Si es cierto, Vinicius es rápido y todo La gente habla de que compren a Eden Hazard Eden Hazard te puede servir para creación de juego Eden Hazard no es un jugador 9 Actualmente el mercado está complicado Referente a comprar jugadores 9 Para que sean killers de área Un jugador que les puede servir bastante Ahorita es Mauro Icardi O Kylian Mbappé Pero difícilmente Mbappé vaya a salir del PSG Por lo menos este verano Así que lo más cercano es que sea Icardi Porque Icardi actualmente gana más de 6 millones de euros Por temporada y el Madrid le puede ofrecer un poco más Porque Icardi realmente se está desperdiciando en el Inter de Milán Necesitan un técnico Actualmente los técnicos que se mencionan son Jokin Lowe El seleccionador de Alemania O el director técnico de Alemania En todo caso que nadie duda de sus capacidades Solo que actualmente no le ha ido muy bien con la selección alemana Sabemos que perdió de manera bochornosa en el 2018 En el Mundial Pero podemos ver pues todos los palmares que ha obtenido Ha quedado en semifinales de Mundiales Ha sido campeón mundial Ha sido campeón de las confederaciones Y muchas cosas más que se ha venido trabajando Desde que tomó la rienda en el 2006 de la selección alemana Están hablando de Pochettino Que es el actual director técnico del Tottenham Yo creo que sí es un buen técnico Pero no creo que se vaya a retirar ahorita el Tottenham Así que con lo que suena más fuerza es José Mourinho Si José Mourinho entra Muy posiblemente Sergio Ramos se tenga que ir Jugadores como Isco, Gareth Bale, Benzema, Marco Asensio Esos jugadores van a tener que irse junto con Nacho Y sí, básicamente esos serían los jugadores que se tendrían que salir yendo Porque Mourinho no juega con ese tipo de jugadores Si Mourinho llegase a llegar al Madrid Va a ser una revolución total al madridismo ¿En qué aspecto? Bueno, simple y sencillamente va a pedir fichaje Actualmente lo que el Madrid necesita es un central Y sobre todas las cosas Pero sobre todas las cosas Un delantero Otro jugador que se me escapa Que se tiene que ir ya esta temporada Que no está aportando nada Es Marcelo Y Marcelo lo quiere la Juve Y bueno, la Juve generalmente agarra cascarones O jugadores viejos de todas las selecciones O de todos los clubes En este caso podemos recordar a este jugador de Mario Mandzukic Que era del Bayern Múnich y fue para allá Juan Bernat era del Bayern Múnich y fue para allá Entre otros jugadores, verdad Que siempre han sido descartes entre otros equipos Y la Juve con la calidad que tienen Pues obviamente porque juegan más a la defensa Más a los colectivos Es que les permite jugar de mejor manera Pero pues no han podido llegar a grandes cosas Entonces pues básicamente Es un análisis rápido Que es lo que necesita el Madrid hacer en esta temporada Necesita revolucionarse Tiene que pensar a futuro Pero ya con jugadores hechos No puede estar comprando jugadores a futuro Si el madridismo quiere levantarse Muy probablemente hoy pierda contra el Ajax El Ajax es un equipo que se está formando El Ajax es un equipo que es el futuro del fútbol Porque de ahí están saliendo grandes jugadores Y pues realmente si el Madrid no la sabe ver El Ajax se lo puede llevar y se lo puede comer vivo El partido pasado el Ajax pierde Porque el fanatismo y el marketing Referente al Real Madrid y al Barcelona es muy alto La gente le encanta al Real Madrid y al Barcelona Realmente pareciera como que no saben más de fútbol Muy probablemente así pase Pero la verdad de las cosas que yo creo que El Madrid tiene que cambiar Tiene que mentalizarse de otra manera Y pues lamentablemente pues Santiago Solari No va a poder seguir jugando O mejor dicho dirigiendo este equipo No se olviden suscribirse Allá abajito está todo lo que tienen que saber Y nos vemos